Música Que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia Su marco analítico e informativo de cada día Pero como hoy es viernes es marco de referencia fin de semana Lo que implica que Nuris Paulino y un servidor Edmundo Ledesma Estamos aquí con ustedes para compartir un resumen de las noticias más importantes Que han acaecido en esta semana ¿Qué tal? Hola caramba fíjense como yo estoy Sonrisa, sonrisa Tengo Edmundo aquí, ya no estoy sola Gracias señor por permitir que podamos llevar Marco de Referencia fin de semana en vivo Con nuestro horario posible Exacto, ya, ya yo no voy a estar sola señores No voy a estar rogando Edmundo por Dios, ¿dónde tú estás? Pero que bueno que están con nosotros en esta entrega de hoy Esperamos que sea de su agrado Además estoy con Edmundo señores, yo estoy feliz de la vida Miren como estoy, sonriente, me siento libre Y de inmediato vamos a empezar entonces Sí, ahora nos va Claro, porque vamos a empezar con el reporte de salud pública El reporte 351 nos muestra que fallecieron 11 personas del COVID-19 Y 5 de ellos se registran en las últimas 24 horas Y se reportó también 695 nuevos contagios De acuerdo a este boletín, el número de fallecidos hasta el momento es de 3151 Mientras que el acumulado es de 242.087 contagios La letalidad se mantiene en 1.30% Y la mortalidad por millón de personas en 301.48 De acuerdo al referido reporte Se han recuperado 195.594 En tanto que 43.341 personas mantienen el virus activo La positividad diaria se ubica en un 16.47% Se ha aumentado un poquito En tanto que en 4 semanas pues permanece con el 12.1% En cuanto a la red hospitalaria pues se mantiene la ocupación de cama en un 21% Con 563 camas ocupadas Y todavía quedan disponibles 2.665 Mientras que en UCI la ocupación es de 186 De una disponibilidad de 541 O sea esto equivale a un 34% En tanto que el uso de los ventiladores ocupa un 24% 98 personas están usando estos ventiladores Es importante decir que del total de casos confirmados 25.810 se corresponden a personas menores de 20 años O sea que los jóvenes siguen siendo de los mayores propagadores de esta enfermedad Dan más positivos Dan más positivos Pero solamente dan positivos Si dan positivos Son asintomáticos o tienen una leve síntomas Que no implican nada A las personas que tienen conmovilidad Y que tienen más de 65 años Entonces esas son las que cuando Por un razón u otra se infectan Entonces tienen una gravedad Y muchos fallecen lamentablemente La responsabilidad está en la juventud De que no por ellos sino por sus familiares Sus padres, sus abuelos Y sus cercanos Que son mayores de edad Que ellos pueden llevar el virus a su casa Y provocarle la muerte O por lo menos una gran gravedad Pero oye una cosa Lo importante Yo te quería dar un dato Lo importante que salió Se reveló hoy un estudio Que de la persona del tipo A Del tipo de sangre A Son de los más Vulnerables Para adquirir el virus Y eso es un dato importante Que la gente lo sepa Para que ese grupo sanguíneo Pues se cuide más Yo soy A Tengo miedo Pero que va Dios me protege Te está buscando ¿verdad? Para ver si tú eres Yo soy ¿Dónde está? ¿Adelante? ¿Adelante? Entiendo que sí Déjame ver Bueno Mientras el mundo busca No lo encuentro Parece que Sangre No lo tiene No lo dice Ah no lo llevaste No llevaste la muestra Por lo tanto Eso es importante Que los amigos En marco de referencia Pues lo tengan Pendiente De que el tipo A Es de los más vulnerables Creo que lo tengo aquí En la licencia En la licencia Yo soy A positivo Ay Diagne Yo soy A negativo Topo lo opuesto Totalmente Pero Los amigos Que tengan pendiente Eso para que se cuiden más Yo sé que se están cuidando Pero Con esta información Es necesario Que tomemos Mayores medidas De precaución Si fíjate Te decía Te decía Que Lo importante Es que precisamente Las personas Más vulnerables Que son Los médicos Las enfermeras El personal de salud Porque trabaja directamente Con los enfermos Y precisamente Las personas De 70 65 años Son las que Se están vacunando Ya hay más de 300 personas Adultos mayores Nuestros adultos mayores Que ya se han vacunado Y ya casi estamos pasando A la segunda fase Como consecuencia De que ya Se está llevando De una manera A acelerar En el día de hoy Se vacunaron Más de 70 mil Más de 70 mil Cuando El plan es Que sean 40 O sea Prácticamente Aumentamos La vacunación En más de un 100% Casi un 200% Eso es muy importante No, pero hay que decir El mundo Que del 7.8 millones De personas Que corresponden La vacuna Ya nosotros Tenemos un 3% Casi alrededor De un 3% Ya Ya cubierto O sea Que estamos Dentro de los 10 países Que mayor cantidad De vacunas Hemos aplicado Y además Tú sabes Que ya hay una Cantidad importante Que ya Ya ha salido positivo Del virus Del virus Y que esas personas Ya Ya esas personas Tienen su anticuerpo Claro O sencillamente Les dio el virus Ni siquiera se dieron Ni cuenta Ni cuenta Son asintomáticos Yo creo Que hay una Cantidad Hay un subregistro Porque tú Tú puedes estar seguro Que con todo Lo que hemos visto Durante este año De la gente Que no respetaba El protocolo sanitario Que se iba A las discotecas Que se iba A los colmadones Que se iba A las playas Que se iba A las fiestas A disfrutar Y Compartía De seguro Que muchísima gente Quedaba Contagiada Lo que pasa Que nosotros Somos un país Joven La Más del 50% De los dominicanos Tiene entre 25 y 55 años Y goza De buena salud En consecuencia Se contagia Y ni cuenta Se da No hay que Entonces Pero lo importante Es que ellas Como quiera Nos estamos vacunando Y ya prácticamente Yo diría Que en una semana Como mucho Ya las personas Que son vulnerables Realmente Estarán vacunadas Tú sabes Que de esas 3.150 personas Que han fallecido O sea El COVID Ha sido Una Una Ha venido A profundizar Su situación Pero la mayoría De esas personas Tienen otra Otra situación De salud Por eso Por eso Han perecido Ante el COVID La mayoría La mayoría Por encima De 65 años Y sufren O de azúcar Diabético Diabético Cardiático Los riñones Los pulmones Presión arterial Cosas así Sí, eso es muy fuerte Enfermedades Parece que el virus Es como Un virus oportunista Sí, aprovecha Que aprovecha A El Organismo Que está debilitado Claro Por una situación X Tú sabes que Ayer el ministro De salud Dijo que Se están sentando Las bases Para Para la aplicación De la segunda dosis De las personas Que ya la recibieron O sea Que estén tranquilos Y que Están trabajando Para aquellas Aquellas personas Que no pueden Por su condición De salud Y por la edad Que corresponden A la etapa 1C Están creando Los protocolos Para irlo A vacunar A su casa Y una información Importante Que también Dio hoy El ministro Y van a trabajar Fines de semana Sí Solamente las universidades Que están trabajando De lunes a viernes También hay que destacar El gran trabajo Que está haciendo La La universidad El colegio médico dominicano Claro No que esta semana Tú sabes que Lo agradece Están felices Están felices Fueron 1.257 Médicos Que pensionaron Pero Hay que decir Que quedan Con el 100% Pero eso Corresponde A una ley Del año 98 O sea Lo que vino Este gobierno Fue a dar cumplimiento A un compromiso Asumido Ya desde el año 98 O sea Cuanto ha llovido Pero te quería decir Que una de las informaciones Importantes Que dio el ministro Fue que Los extranjeros También van a ser vacunados Porque se Se había estado Especulando De que no Que los haitianos Que los extranjeros Que no podemos Y una de las razones Que daba El presidente De la Cámara De Diputados Alfredo Pacheco Es que Si estamos Todos Juntos Y si nos vacunamos Solo los dominicanos Y ellos siguen Ellos siguen Ellos contagian también Ellos van a contagiar Entonces en ese sentido Ya las autoridades de salud Pues dispusieron Que los extranjeros Regulares O sea Regularizados Pues van a ser Vacunados Porque ¿Y tú Y tú ¿Qué pasamos con nosotros Que están Irregulares? ¿Qué sacan? No, no, no Lo que pasa es que Dice Dijo el ministro Que en el caso De aquellos Que no están Que no están Regulados Pues tendrán que Buscar algún Mecanismo Porque tú sabes Que van a aprovechar Muchas personas Y van a decir Bueno yo me voy a pasar A República Dominicana Para aprovechar Y ponerme Y ponerme la vacuna Entonces tienen que buscar Un mecanismo Que garantice Que eso Que no pase eso Fíjate en algo Aunque el gobierno Tiene los recursos Aquí el problema es De escasez De la vacuna De que no hay De que los países Desarrollados Han acaparado Las vacunas Y Estados Unidos Cánada Y otros países Han pedido Han hecho un pedido Muy superior A lo que necesitan Exacto Es como para dejar En almacén En inventario Claro Para prever En detrimento De los países Como nosotros Que estamos necesitando Que nos faltan Las vacunas Entonces Ante esa escasez De la vacuna Toda la que llegue Tiene que ser Primero para los dominicanos Claro que si Bajo El protocolo Establecido Por salud pública De que primero Las personas Con mayor nivel De vulnerabilidad Por eso se empezó Primero con el personal Médico Luego Ha seguido Con los que Los que tienen Más de 70 años Y ya iniciamos Con los que tienen 65 años La semana que viene Ya iniciamos Con los que tienen Entre 60 y 50 años Y así sucesivamente Claro Entonces Y así Iremos bajando Hasta que Todos los dominicanos Estemos Vacunados Y fuera de peligro Hay que decir Entonces después Después Es que se tiene que hablar De vacunar A los extranjeros Especialmente Los haitianos Que son Los extranjeros Que más Que más abundan En la República Dominicana Ahora bien Ahora bien Como hay una situación De peligrosidad Como consecuencia Del COVID Entonces Los Mi punto de vista Los haitianos O extranjeros Y venezolanos También chinos Que estén Legalizados Chinos Venezolanos Peruanos De cualquier Nacionalidad Que estén En el país Los extranjeros Que estén Legalizados Entonces Digamos En la última fase Deben de ser Vacunados Pero Los que están En situación De ilegalidad No deben de ser Vacunados Deben de ser Deportados Si deben de ser Deportados Edmundo Pero también O sea También tenemos Que prever Porque el ministro No plantea Que vamos Sino que hay que buscar Algún bajadero Como dicen Los abogados Para 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 también Poder paliar Esa situación Porque De todas formas Ellos están Conviviendo Con nosotros Hay que decir Un dato importante Que tengan los amigos Es que a mediados De este mes Va a llegar Un millón De vacunas Más Y ya El 25 De marzo Son 7.8 Millones De dominicanos Que vamos a recibir La vacuna Pero ya Pero recuerda Vamos a recibir Otro millón O sea De todas formas No es suficiente Para Recuerda que Son dos vacunaciones Exacto Son dos dosis Entonces Que lo que se están Poniendo Es 7.8 Millones Entonces Vamos a necesitar 7.8 O sea Hablamos de Alrededor De De 16 millones Casi 16 millones Exacto Pero Entonces Luego que se cumple Con ese protocolo Que ya La sociedad dominicana Está fuera de peligro Entonces hablamos De los extranjeros Claro que si Pero hay que decir Primero Dios Y después Susana Que ya En abril A finales A mediados De abril Ya Se tiene que estar Aplicando la segunda dosis O sea Ya la mayoría De las personas Pues hay que aplicarle Esta segunda dosis Pero De todas formas El ministro de salud pública El nuevo ministro de salud pública Que entrenamos En esta semana Pues Dice que Están Presta las condiciones Para Por cierto Al ministro saliente Lo recibieron Como Como un Dios Como un Ebro En su provincia Ahora que Él es una persona De trabajo Y es un tipo Que honesto Hasta ahora O sea Ese es el peligro Y se lo dijimos Desde aquí De este marco de referencia Que tenía que Codiarse De un equipo De confianza Porque de lo contrario Iba a quedar muy mal Y de hecho De hecho Eso le provocó Su salida Fueron dos situaciones Críticas Que se le presentaron Al doctor Plutarco Arias Que fue primero Las contrataciones De manera irregular La venta De nombramiento De nombramiento Y luego viene La compra De jeringuillas El famoso concurso Que no llegó A materializarse Pero Hubo la intención Pero hubo la intención No se materializó Porque surgió La denuncia Claro Ahora yo te voy a decir Una cosa Ahora eso es bueno Porque eso quiere decir Que los mecanismos De compras Y contrataciones Están activos Y que los ciudadanos También están activos Ahora yo te voy a decir Lo siguiente Por supuesto Tú no puedes saber La intención De nadie Pero Una persona Él está bien Yo si digo lo siguiente Está bien destituido ¿Por qué razón? Mira A una persona Se le quita del puesto O porque O porque tiene Intenciones mal sanas Pero también por ineficientes Claro Porque te voy a decir una cosa Él tiene 30 Más de 30 años De experiencia Y tiene clínica privada Yo estoy seguro Que él defiende Sus chelitos Cuando él manda A comprar jeringuilla ¿A cómo son? Entonces Debió de llamar La atención Que yo estoy seguro Que él sabe Quizá a mí me puede Engañar que no soy del área Pero no Una persona que tiene Más de 30 años Y que tiene un negocio Muy próximo Siendo gerente De su negocio Una de las principales Una de las principales De seguro que De seguro que él sabe Que la unidad De jeringuilla Es a 3 pesos O 4 pesos Y si es por mayor El precio baja Claro Entonces Si a una persona Con experiencia Le llega Que el valor De un De una mercancía Que él está acostumbrado A utilizar Que sabe Que cuesta 3, 4 Quizás En situaciones excepcionales 5 pesos Y de repente Te ponen 25 Tú tienes que Almar un escándalo Ahí Claro Ahí tiene que haber un lío Si te quedas callado Tú crea Tú creas las condiciones Para que uno piense Cualquier cosa Complicidad Es parte del negocio Tú puedes pensar Cualquier cosa No le estoy No le estoy Agustando de nada Ahora Él dio espacio Para que Uno piense Cualquier cosa No Y el que cayó Otorga Ok Tú te recuerdas La frase Que le dijeron Al doctor Al ex ministro Hidalgo El juez Sí Alejandro Vargas Sí O Es un tonto útil O hay cómplice Claro Entonces Y él no es ninguna De las dos Mira Nos vamos Vamos a una pausa Y volvemos Vamos a la pausa De marco de referencia Fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo deleita tu paladar Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Y continuamos con más de Marco de Referencia fin de semana Y de inmediato vamos a pasar a un importante reportaje que se hizo en la Canela de Santiago Con relación a los productores Y la visión que estos tienen con relación a Faña Un ministro que en estos momentos se encuentra fuera de sus funciones Pero que ha rendido un gran trabajo a los productores Veamos La Canela es un municipio ubicado al norte de la ciudad de Santiago de los Caballeros Reconocida por ser la tierra de grandes agricultores Cuenta con 54 kilómetros conformados por Batey Ginebra, Villa Tabacalera, Villa Bao, La Canela, Los Almácigos y Cambimba Tras largos años de espera, por fin llega una luz de esperanza para los moradores de esta comunidad Somos parceleros aquí en esta zona Teníamos unos veinte y pico de años luchando por los títulos Y la reparación de los caminos vecinales que ni ya no podían caminar los animales En una visita que hizo el señor Faña aquí en esta zona Logramos que él nos diera el sí para la cotidiana de los títulos Y lo paseamos por la finca Y él dijo que había que intervenir estos caminos porque ya esto no se dio Las fértiles tierras de La Canela se caracterizan por el cultivo de los productos agrícolas Tales como el banano, arroz, entre otros Llevamos veinte años luchando por estos caminos Esas bombas que nos las hemos tenido que echar encima a nosotros mismos Porque no hemos podido tener ayuda de nadie Y gracias a Dios Faña vino aquí y nos dio la mano Mire como están esos caminos como nunca se habían visto El mal estado en que se encontraban los caminos interparcelarios Impedía el traslado de estos productos para el suministro y la conexión entre los productores Esta dejó de ser una gran preocupación Aquí se nos perdían muchas veces los frutos Los guineos, los plátanos, la yuca Todos los rubros que se entienda de necesidad Se nos perdían por falta de camino Ahora estamos, el señor, el ingeniero Faña Se está honrando, no con su presencia en este caso Pero sí ha honrado su palabra que nos prometió Que nos iban a arreglar los caminos vecinales y aquí estamos De la desmotivación a la motivación Pasó a ser la realidad laboriosa de estos hombres y mujeres del campo Yo no, no hay comparación para la señal Porque Faña yo creo que es un hombre de todos los conceptos Un hombre serio, un hombre trabajador Y que valora el hombre del campo Gracias a Dios y al ingeniero Faña Que ha metido la mano por nosotros Hoy gozamos de unos caminos en perfectas condiciones Queremos que siga ahí Faña porque él se ha puestado muy bien Y ha estado cumpliendo Lo que comprometió hacer Esperamos que siga ahí El ingeniero Faña es un hombre muy serio Muy bueno, muy trabajador Y que trabaja con los pobres Nosotros estamos esperanzados, nosotros los campesinos De aquí, de esta zona, mínimo De que él vuelva a su curul Porque es un hombre que sabe de campo Que se entiende con nosotros los campesinos Con los productores agrícolas Además, es una persona muy ecuánima Y tiene palabras Por sí solo, no hay ni siquiera que explicar mucho Todo el mundo sabe que Faña Era el encargado de asuntos agropecuarios Del PRD Del PRM Y luego del PRM Durante mucho tiempo Y fue Faña era la imagen La imagen agrícola Del PRD y del PRM Ahora PRM Y ha habido un percance Por un malentendido Yo diría que Hasta una especie de trampa Que le pusieron Sí, fue una trampa Para fuñirlo Y yo creo que eso Debe resolverse rápido Y él volver Lo más pronto posible A ocupar su posición ¿Por qué? Bueno, los campesinos lo dijeron Claro Es que Faña No, no tengo ni que hablar Estamos hablando De la gente del campo Que está hablando De una persona Realmente preocupada Por la realidad del campo Y que hace Ejecuta Acciones para que El campo La gente del campo Pueda tener Buen cultivo Y buena cosecha Y eso es lo importante Yo creo que Faña Es un símbolo De la agricultura De este país O sea Y durante La oposición Realmente Estuvo defendiendo Incluso cuando Se producían Hechos Al primero Que llamaban Para consultar Los medios De comunicaciones A Faña Porque es un experto En el tema Pero no solamente Sino es una persona Sensible Con ese sector Y en consecuencia Pues él Ha trabajado Y cuando Tuvo la oportunidad Pues comenzó A darle cumplimiento A cada una De las promesas Que hizo Durante toda la campaña Tuvo una situación Que obviamente Eso evidencia Que fue una trampa Contra Faña Y Está mostrado Que nada De lo que se le había Acusado Es cierto Por lo tanto Yo creo Hay inconsistencias En ese expediente Y en las declaraciones Hay incoherencia Exactamente Entonces bueno Yo creo que No hay que ser abogados Para saber que eso Fue todo un show Montado Claro Yo creo que el gobierno De Luis Debería De valorar El equipo Y devolverle Su posición A Faña Porque le haría Un gran favor Al sector agrícola Le haría un gran favor A ese equipo Porque Faña Es una persona Que tiene mucha experiencia Capacidad Disposición Y es una persona honesta Que es importante Y que cree En la institucionalidad Y por lo tanto Va a trabajar Para el bienestar De la colectividad Entonces Es importante Que tome en cuenta El gobierno Y además Es un hombre serio De familia Sí, claro Eso se nota Porque por ejemplo Fíjense Fíjense que a las audiencias De los lugares Él va con su esposa Claro Que cree en él Un espaldarazo Y que tiene una familia Muy bonita Dos hijas Que están estudiando En el extranjero Y que también Tienen confianza En su padre Claro Pero Aparte de Lo que Él ha aportado El campo Para Dinamizar Y promover La marca PRM También hay que recordar Que en un momento Que el PRM Prácticamente Estaba ausente En materia De oposición Política Pues Él llevaba La La voz cantante La voz cantante En un momento Nada más Era él Que estaba haciendo Oposición Él y Faride También Porque hay que reconocer Que Faride Fue Bastante aguerrida Él y Faride Solamente Haciendo oposición Hay que recordar El enfrentamiento Que él tuvo Con José Ramón Peralta Pero claro Por la denuncia Que hizo Con respecto A la importación De ajo De ajo Bien Y que incluso Estuvo hasta acá El preso Pero bueno Defendiendo Prácticamente Los intereses De El PRM Entonces Ahora que el PRM Está en el poder No puede dar la espalda Claro que sí Yo creo que Sería una ingratitud De parte del PRM O sea En ese momento Cuando había un control Total De la producción De parte De un sector Del partido De la liberación Dominicana Faña mostró Sus garras Y defendió Y el PRM Estuvo presente En ese proceso Que fue la La mayor oposición Que se le hizo Al gobierno Del PLD O sea Y fue Faña Quien estuvo Tú cambiabas El control Y te encontraba Faña En cada uno De los programas Con llamadas Las radios Las redes sociales Y Faña Hizo un trabajo Extraordinario Que le permitió Un mayor posicionamiento Al partido Revolucionario Moderno Por lo tanto Sería una ingratitud De parte de este equipo No reconocer Ese trabajo Que hizo Para que el PRM Estuviera hoy En el poder Así es Así que Mira y Cambiando de tema Se incluyeron 32 En el PLD Para ser miembros Del comité político Son 115 aspirantes Y Reinaldo Se que O sea Reinaldo va a aspirar Si lo inscribieron No Claro Lo inscribieron hoy Tú sabes que Tenían chance Pero él no se negó No él no se negó Él no ha dicho nada En los medios Está circulando La información De que Fue inscrita La candidatura De Reinaldo Pero me llama la atención Que tú sabes Que Ariel Jiménez Jean Alain Jean Alain Te inscribió Si De la Rosa Y un equipo Amplísimo De gente Que 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 están ahí O sea Están aspirando A formar parte De ese comité político Aumentaron a 45 Los miembros Y están aspirando De los Pero yo no entiendo De los 35 miembros Se había dicho Que solo 32 Porque Reinaldo No había expresado Su deseo Porque Reinaldo José Tomás Y creo que Felucho Habían expresado Que no querían seguir En el comité político Pero Tras la inscripción De Reinaldo Son 33 Que hay Y tú crees que se quedan todos Karen Ricard También está pirando Karen Ricard Eso sería una buena opción Una buena opción Sí Porque Porque tiene formación Porque tiene trayectoria Tiene buena imagen Se lleva bien con los medios de comunicación Muy bien Tiene buena imagen En todo Santo Domingo Este No y en el país O sea Una persona que ha hecho un trabajo Karen es una Ha sido una guerrera Es una Es una representación De la zona este Claro Para el comité político Y mujer sobre todo Y es una mujer Es una mujer Que he dicho Sea de paso Su hermano Es joven Es muy joven Edwin Ricard También pasó A formar parte Del comité central O sea Este domingo El comité central Del partido De la liberación dominicana Tiene un gran reto Y el reto De devolverle Esa tranquilidad Ojalá Que ese proceso Sirva para reflexionar Y reconocer Los errores Y tratar de impulsar Esa organización Política No Ojalá Que se reconozcan No porque yo Recuerda que Elías se fue No sin nada de ironía Elías se fue Y decía ¿Quién se dice Que va a ser presidente? Bueno el presidente Del partido Va a ser Danilo ¿Y quién se dice Que va a ser Secretario general Vichara no es? Mi amigo Vichara Que lo quiero mucho Pero ahí hay cambio Pero óyete Ya todos los miembros Del comité político Se van a quedar Todos los miembros Se quedan Incluyendo a Felucho No no porque ellos Dieron que no Ahora van a ser parte Del consejo consultivo Del consejo consultivo Si Pero es una Eso Eso es un Un brazo Del comité político Si Y van a participar En el comité político O sea Claro que el comité político Si son los hombres De experiencia Oye Lo que no pasen De ahí Porque eso No porque van a pasar Porque oye Que es lo que pasa ¿Y quién va? Pero imagínate tú Ninguno Ahí se van a quedar Todos Te voy a explicar Porque Porque eso Fue trabajado No de manera Democrática Sino Fíjate lo que se hizo Bueno La luz dijo Que no fue transparente Que no fue democrático Que no se Que no No hubo respeto A la voluntad popular De la base No yo lo que yo oí De la luz decir hoy Yo me imagino Que lo van a impulsar A expulsar Bueno Mira Pero la verdad Es la siguiente Uno No El comité central Se eligió Y todo el mundo Sabe que Alex y el antiguo Robert de la Cruz José Ramón Peralta Ay Mira A propósito de eso Y Carlos Cada uno Cogió una región Y fue a distribuir Una lista De quiénes eran Los que tenían que ganar Pero déjame Hay algo que yo Que no quiero que se me olvide Y es que Luis García El amigo Luis García Aspira a formar parte Del comité Del comité político No quiero que se me olvide eso Porque mi amigo Luis García Independiente Que quiere formar Parte de los órganos No es Es independiente Él dice que Él es independiente Aspira Si no está ocupado No está en la lista Bueno Entonces Él es No pero Tiene aspiraciones Ahora los miembros Los miembros Del comité central Que son de Danilo Me digan a todos Entonces también Le van a llevar una lista Y le van a decir Eso es lo que yo quiero Para el comité Para el comité político Pero nada más Quedan 12 puestos Y qué van a hacer Qué va a pasar el domingo Está en la lista Y qué va a pasar el domingo Entonces Porque son 12 puestos Está en la lista Está en la lista Ah Luis García está en la lista No lo sé Si no es Si no es Un lacayo No Él es de Danilo Yo tengo entendido Que si no es un lacayo Él es de Danilo Digo según yo No según yo Según Eh Según ¿Qué hay? José La Luz El que no sea un lacayo De Danilo Medina No pasa a ser Miembro del comité político Ni del comité central Bueno La Luz dijo que será El colmado de Danilo Lo que diga el anilo El ventorrillo de Danilo Yo estoy diciendo lacayo Pero la palabra que él dijo fue Son delivery de Danilo Ah del libro Del colmado de Danilo Del colmado Eso es delivery Está pasado Ay no pero la luz Mira vamos en una pausa Y volvemos con más de Marco De referencia Fin de semana Continúan las grandes ofertas Por todo el mes de marzo Televisor LED Samsung 55 pulgadas 4K Smart 37,495 Aire acondicionado Dimensions Inverter 12,000 BTU Sir 16 50% de ahorro de energía 22,995 Ofertas válidas Hasta el 31 de marzo Del 2021 Estas y otras ofertas más En Plaza Lama La supertienda Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras todo Al alcance de ti La supertienda Seguimos con Marco De referencia Nuris Tú sabes que Como hablábamos Antes De La pausa El PLD Va a tener Su proceso Finaliza Con estas primarias Internas Su congreso Donde ya Habrán Definido Quienes van a ser Sus Nuevos Dirigentes Y Durante Durante Todo este congreso Me imagino Que se decidió Que es lo que quiere Que sea ahora El PLD Sus estatutos Su nueva forma De hacer Política Su nueva forma De hacer Oposición Que hoy Por ejemplo Danilo Díaz En el día de hoy Decir que ellos Inmediatamente Culminen el proceso Van a ser Una oposición De caridad En defensa del pueblo Etcétera Etcétera Se supone Que también La fuerza del pueblo Que está En ese mismo proceso También de conformación De elección Hay Tienen 17 mesas Temáticas Para definir Cuál va a ser El concepto ideológico Que va a manejar La fuerza del pueblo A través De esas 17 Mesas temáticas Donde Estuvieron discutiendo ¿Qué quiere que sea Que quiere que sea La fuerza del pueblo En materia de Pensamiento económico Político De comunicación política Etcétera Sus estatutos Etcétera Etcétera Entonces Se suponía Que también La fuerza del pueblo Iba a culminar Este domingo Sin embargo Ellos Pospusieron La actividad Del domingo Para no tenerla El mismo día Que el PLD Al decir De Franklin Almeida Porque el PLD Quiere Siempre tener Los eventos El mismo día O cercano A la fuerza del pueblo Y él Dice Franklin Almeida Que ellos Se quieren Acercar Y ellos Se quieren distanciar Y la fuerza del pueblo Se quieren distanciar Bueno Fíjate que Están convocando Su actividad Para el 21 de marzo Con el inicio Se inicia la primavera Y precisamente Ese día Pues Para ese día Fue que pospusieron La actividad La fuerza del pueblo Porque no quieren Que coincida Con la del partido Para tampoco Quitarle brillo A lo del partido De la liberación Dominicana Y que cada quien Pues Puede hacer su trabajo De manera Tal que Cada uno Ocupe su Bueno Lo del PLD Lo del PLD Se lo suelen Dos horas Si Eso es crónica De una muerte Anunciada No dice Se lo suelen Dos horas Porque van a votar 800 gente Exacto Y los miembros Del comité central Son los que van a votar Son mil y pico Mil y pico Son los que van a votar Pero que ya Eso está predeterminado Era 600 y pico Y lo subieron A mil y pico A mil y pico Algo así Pero a mil y pico La gente vota en dos horas Ya está Eso es crónica Y eso está establecido Ellos van el domingo Para conocerse El grupo Realmente Formalidad Exacto Para darle formalidad Al asunto Pero ya todo el mundo Dice que Danilo Es el próximo presidente De esta organización política Que Vichara Es el secretario general Aunque yo no sé Qué va a pasar Con Charlie Mariotti Aunque me dieron Que Charlie Mariotti Estaba muy molesto Súmame Todos Que incluso fue Bueno Pero también está Navarro Navarro Fue a conversar Con el presidente Si Navarro Se supone que Navarro Porque tú no me diste nada A mí Pero Navarro Es un hombre De entera confianza Del presidente De la república Entonces no sé Qué es lo que pasa Pero supuestamente Reinaldo Párez Pérez Carlos Marante Vare Radamés Segura Te invito Que lo he montado ¿Y qué va a pasar? Dios mío Pero hay mucha gente Ahí que van presos ¿Y qué va a pasar Con ese comité político? Porque la verdad Es que ahí van a tener Que hacer Todos eran de Danilo Y él eligió a Gonzalo Pero ahí van a tener Que hacer como un cuartico Común Para que toda esa gente Estén juntas Y puedan seguir Planificando Que sigan Planificando Todas sus actividades Y la oposición Una oposición organizada ¿Cómo tú estás Te asegura? Lo que pasa Es que hay tantos casos De corrupción Que uno no sabe Y yo quiero saber De qué forma Ellos van a hacer Una oposición organizada Pero en este momento Solamente está El pulpo El pulpo Y el pulpo Y el pulpo Abarca ¿Y lo del eléctrico ¿Cómo fue que le pusieron? Ahí se me olvidó Ya no lo recuerdo En los candy Ay Dios mío Y entonces ahora La cámara de cuentos De cuentos De cuentos Bueno Ah bueno llamaron A de Andino también Ah no De Andino estuvo esta semana Ya Alicia debe estar feliz Porque caramba Nada más se veían Los casos de Nuria Sí pero a Feli A Feli lo llamaron también Y Feli fue Maldonarriz Y ya No porque tú vas Y da cuenta Y entonces Te pones de acuerdo Si tú demuestras Si tú demuestras Demuestras que realmente Lo que te están diciendo No donde digo Digo No digo Digo Sino Diego Entonces No pasa nada Pero lo que sí es Eso quiere decir Que Feli donde dijo Diego es Diego Parece ser Que donde dice Diego es Diego Porque de todas formas Yo no he visto Él fue por la risa Despejado El único que fue Óyeme El único que ha ido A El ministerio público A una entrevista O a un interrogatorio Y ha conversado Con la prensa Sin ningún tipo De tapu Y sin ningún tipo De estrés Ha sido Feli Bautista Después los otros Entran con un truño Que Carmen Que Carmen La hermana del presidente Que fueron a revisar Lo de Están en la audiencia Para revisar Lo de La medida de coerción Ella llegó Con una 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 Tapándose la cara Yo no sé Ella llegó con una Almohada Tapándose la cara Y todo el mundo Prieta En esta semana Esta semana ha sido Muy intensa En materia de justicia Y enfrentamiento político Enfrent Uy Dios Mira El matchup Que hubo En el senado Ay Dios Entre Dionis Sánchez Y Farid de Raful Vamos a ver Tenemos en cue Las declaraciones De Dionis Sánchez Vamos a ver Las declaraciones Cuando va al presidente Colegas senadores Y senadoras Sin lugar a duda Que la mejor parte Del discurso Del señor presidente Luis Abinader El 27 Fue cuando dijo Que íbamos a iniciar El desarrollo turístico En Pedernales En la asamblea Me tocó Estar sentado A la izquierda Tenía A la vocera Del partido Revolucionario Dominicano La senadora Faride Y a mi niestra Moderno Revolucionario Moderno Y a mi niestra Tenía Rosero Del PNB Cuando el presidente Habla Del PNB Sombra El Rosero Del PNB Me pregunta Yo voy a ver Si te vas a parar A aplaudir Y yo le contesto Yo aplaudo Todo lo que está bien Cuando nos vamos a sentar Mi querida amiga La vocera Del PRM Me dice Todo lo que hicieron Eso es un tal precio Y viene Todo lo que se ha escrito Me llamó mucho la atención Lo que escribió En su cuenta de Facebook Marco Rodríguez ¿Por qué se habla Tanto Del peado y sombra Como si fuera Un gran pecado Pero nunca se habla De los pecadores Como en este país Hablamos tanto Yo vivo Y no investigamos Yo fui A la fuente Y busqué El contrato De esa Concesión De la carretera De Samana Me encontré Que en el congreso Dirigido por el PRM El presidente Del congreso En ese momento Era Andrés Bautista García El presidente El secretario Flamir Espino Fermín Y Julio Antonio González Buret Que quien había Firmado Ese contrato Es nada más Y nada menos Que el ministro De la República Del momento Ingeniero Miguel Vargas Maldonado Y que quien había Llamado La carta De doctor De Cúpido Es nada más Y nada menos Que el ex presidente Hipólito Mejía Esta carta Después de su introducción Dice Con la nueva pista La longitud Sería de 120 kilómetros Dicho viaje Se haría En una hora Media A una velocidad Promedio De 80 kilómetros Por hora Lo que quiere decir Que tendría Un ahorro De un 55% En combustible En lubricante En gromas Y demás Que compensaría Según dice La comunicación Del señor presidente Del momento Los gastos De peaje Esta misma comunicación Dice El proyecto Tendrá como fuente Principal De pago De la inversión De efectuada El recaudo De los peajes Que se cobre A los usuarios Que utilicen La vía El estado Dominicano Presten atención El estado Dominicano Tiene a cargo El riesgo Dependiente Hay claramente Que quiere decir Dionis Sánchez Dionis Sánchez Implícitamente Dice Que Farid de Raful E Iván Lorenzo Senadores Del PRM Y del PLD Estaban gozando Cuando el presidente De la república Habló de ese tema Porque entendían Que eso Iba a afectar A Díaz Rúa Y que de una manera u otra Eso iba a alcanzar A Leonel Fernández Entonces Ahí dice Dionis Sánchez Que los verdaderos Culpables De ese contrato Leonino Son Miguel Vargas Maldonado Hipólito Mejía Y Andrés Bautista Porque Lo 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 contrataron Lo 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 refrendaron Lo motivaron Lo defendieron Y lo Hicieron Un contrato En el gobierno Del PRD Entonces Si hay otro Maco Le toca Entonces A Esqueda Guerrero Demostrar Que El tema No se quedó En esos tres Actores Que en su momento Ostentaban La presidencia De la república La presidencia Del senado Y el ministerio De obras Pero hay que decir Que el contrato Que hizo El ingeniero Hipólito Mejía No tiene nada Que ver Con el resultado De lo que fue De lo que ha sido Ese contrato A partir De la ejecución De la ejecución Que fue Durante el gobierno Del partido De la liberación Dominicana O sea La transformación Que hicieron Todos los Adendos Que hicieron Fue lo que nos Llevaron a nosotros A tener A pagar Las consecuencias De una muy mala Administración Entonces Hay que hacer Hay que hacer Una victoria Por eso es importante Que Esa asesoría Que está haciendo Emanuel Que Pero solo quiero Recordarte Solo quiero recordarte Que en el 2001 El dólar estaba 17 por 1 En el 2004 Se puso Hasta 50 por 1 Y luego bajó Más o menos El 42 por 1 Entonces Ya obligatoriamente Nada más Por esa razón Los mundos Son diferentes Si realmente Si mira El mundo Ya nos están Haciendo Seña Vamos a augurarle Éxito A Emanuel Esqueda Guerrero Haciendo este proceso De esta consultoría Y que Si porque Así que tiene que ser Claro Es que Emanuel Es una estrella Emanuel Esqueda Guerrero Para mi es una estrella Es de lo mejor Que hay aquí En materia De honestidad De trabajo De dedicación En materia de derechos Para mi es una institución Señores Así es Bueno pues Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros En marco de referencia Fin de semana Nuris Paulino Le dicen que será pues Hasta la próxima semana Cuando estaremos Con otra entrega más Gracias ¡Gracias!